Rodríguez, aquí va Marco Aldair Rodríguez, así resuelve la acción, y Barley, arranca Arley Rodríguez, se viene Alianza, la tiene Arley, lo espera Jairo Concha, balón para él Jairo Concha, Javiano, golazo, gol, 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 de Alianza Lima, encontró esa pelota, fue a pelear la Arley Rodríguez, la ganó Arley, la puso para Jairo Concha, y Jairo Concha anda finito, y Jairo Concha anda derecho para que Alianza lo gane en el callao, Jairo Concha para Alianza Lima, uno, Cantolao cero, gol, apuesta total, para ganar, hay que creer. El mérito de Arley está en ganar ese balón, y ganarlo bien además con la dificultad que le planteaba el hombre de Cantolao, nuevo Concha llega al espacio, llega solo, qué virtud tiene Concha para llegar siempre solo al área, llegó solo al área, tremenda opción de pase, se la puso al pie, y lo demás fue simplemente un remate eficiente de Concha, difícil para el arquero Limosín, y el gol de Alianza Lima que había estado buscando tanto. Pero hay varias virtudes, primero la de Arley, de ganar esa pelota difícil, la gana, la conquista, la tiene, y segundo la de Concha, y la de Concha primero para llegar, llegar solo, llega solo al área con posibilidad de pase, recibe el pase. Canal exclusivo de Movistar TV